no me la mira de mí me parece un colador o me qué pedazo de mira niño hostia de mi yo me pareció todavía no yo vine detrás del campo y hay que hacer A ver las pistas, a ver. Antonio, ¿dónde bailan los dos iguales con las mismas cabezas? ¡Anda, anda! ¿Por qué te va Antonio? ¿Tienes miedo? ¡Étame acá! ¿Qué ha cao? ¿Alguien había que escondido? ¡Muerto, muerto! ¡Un tango muerto, un tango muerto! ¿Un tango? ¡Un tango! ¡Cuidado, cuidado! ¡La escalera se tiene menos estabilidad, Torio! 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 ¡Ponme porquería a piso! ¡Esto es la... ¡La de VPO! ¡No! ¡La de VPO! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú eras que veas calabrallo que quieras tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira el corción de picolí! ¡Ay! ¡Qué buce! ¿Dónde están los tangos, tío? ¡Ahí está el calpele. Ya vayas ¡Ahí está el Capa, ya vayas! ¡Ahí está el Capa déjabado! ¡No! ¡Mira, ja, ja! ¿Os la han pegado? ¡¿E sector de este mejor?! ¡Vana subir! ¡os van a se reducir! ¡Que os suben! ¡Que suben, que suben! ¡Un tango! ¡E様 el grito de tampoco! ¡Vamos! Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene, ahí viene Cuidate Se ha caído en plan bomba Se ha caído en plan bomba O que le echas Se ha caído por el agua Marta Marta que te me ha caído Marta Marta Hostia que bueno Cuidate 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 Antonio Un tango Hay un tango Mátalo Ahí viene Dos, dos, dos Antonio esta casi muerto Yo Uy yo me caí por el balazo Ha caído robando tío Mira, mira Mira antes de cruzar Mira, mira Venga, borreo Uy vaya, cúbreme, cúbreme Aquí tiene el colchón En el colchón del picolín Como se subió para arriba Con la cadena Con la cadena Ahí va, 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 va Ahí va, va, va Que viene, que viene subiendo, que viene subiendo Cuidado eh Va a subir eh Nos va atrás por el lado A ver si entra aquí A ver si son capaces de subir aquí Yo no veo un cipote, yo no sé que podréis ir apuntando eh Cáspete cuidado que me voy a venir por ahí eh Cáspete cuidado que me voy a venir por ahí eh Cáspete cuidado Oce, ¿dónde estás? Este para acá Oce Están aquí las mesas de tu piso nuevas, ve Este para acá Ataque aéreo aliado en camino Por aquí no me pueden subir por esa escalera, ¿no Cáspete? No sé, me habías apobado ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Nada cuchillada! ¡Muerto, muerto! ¡AV! ¡Muerto, UAV está en línea! ¡Muerto, UAV! ¡Muerto, UAV! Joder, compa, eh No veo como se escuchan los petardazos, eh ¡Hostia! ¡Este tío se ha cargado! ¡Muerto! ¿Dónde está, tío? ¡Dónde está, tío! Me ha puesto aquí un bolito como para coger la granada, a ver ¿Vienes para arriba o qué? ¡Coño! ¡No me he cargado este mirado! ¡Ahí está aburrido ya! ¡No, es que es un sitio bueno para campear, Cáspete! ¡Pilla toda la avenida, eh! Toda la avenida juega en 23 y todo, tío ¡No! ¡No te paga con la franca y te hinchan mi cazos, eh! ¿Cómo el helicóptero se está hinchando, no? ¿Qué pasa ahí? ¡Oce, qué pasa, ¿nos hablo o qué?! ¡Oce, qué pasa! ¿No hablo o qué?! ¡Cava a ti, estimelada, a ti! ¡Por ahí me han disparado Oce! ¡No, no, no! Hijo de puta tío, que francazo me ha pegado el pedazo de mierda ¿Estoy conmigo? Ya no viene nadie aquí tío Pero como polla desactiva mis bombas tío, me desactiva las bombas y me mata No hay muerto aquí, niño en el suelo Me cago en la puta que me he caído en la escalera No, cuidado Vamos, vamos ¿Dónde están los tangos? ¿Dónde están los tangos? ¿Estás en la planta de arriba, no? ¿En la planta de arriba están? ¿En la planta de arriba están? ¿Están? ¿Estoy yo en la planta de arriba o en Gasper? No estoy, no estoy por ahí Va La victoria está cerca, cámara UAV enemigo en el aire Me han matado tío Nuestro UAV está en línea Está descampeando en la casilla tío, en la casilla Quién se va a venir aquí otra vez, seguro? Tío, me meto aquí detrás del sofá tío Mira tío, que asco tío Madre mía, nos han tocado un hijo de puta bueno Pero bueno Yo estaba aquí, corriado No me ha visto tío A ver me está Ahí está Tú estás casi ganado señores Donde quiera que me meta a la milla Veis si está al lado mío Mira Mira, entonces siempre Acabas de estar siempre a la milla Mira a la milla, estoy dando esto del deseo Mira a la milla Ahora me quedo bien Corre Corre Corre, caballo Oye, está ahí el tartamontes Mira, ahí pintando la pared Un tango, un tango No, 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 no un tango Sí, sí, un tango Veda ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.